Música 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 Y algo, un 20 y algo Estoy grabando, no puedo ver ahora Música 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 otra casa ahí entran para llevar las incidencias de todo el proceso de la ciudad de la ciudad de la ciudad emociones de causa de esta... ...dicamentación de calles... ...está ahí... ...muy aquí... ¡Venida! ¡Venida, Raúl! ...muy aquí... ...y las calles son... ...y las calles son... ...y las calles son las calles... ...miren lo de ahí... ...me quiere meter a jugar... ...dice ahí... ...y el puente por arriba... a la cara comenzó a comenzar a comenzar a comenzar a sacar nada de la mañana una ayuda que nos den por favor aquí no viene nadie aquí no viene tipo de política se detallaron muchas cosas hasta donde le subió el agua mira esta vez el final esto es muy fuerte Yo que pensaba Que compré esa finquita Si me sacaba el loto Pensaba Porque ya no Esto es detrás de Palmares Señores Mira como está esto Mujeres, miren esto La contaminación que es Este río En la provincia de Duarte En San Francisco Comenzamos a coger agua Esta es la calle Que comunica Villa Tapia En San Francisco Miren como está ese río Un brazo de mar totalmente Estoy comenzando a coger agua Que está aquí en En estos momentos En la comunidad de Senoví San Francisco de Macorís Miren, miren que creciente Lleva el río Allá al fondo Se pueden observar las casas Que están inundadas Que se están inundando En estos momentos Así que los compañeros De la bomba de Senoví Los indios Y toda esa zona Que se vayan preparando Que comenzamos a coger agua Que está el río Miren los escombros Como están Bajando la basura De la persona inconsciente Que lanza basura al río Y luego éstas van a parar Al mar A contaminar Nuestro océano Y nuestra zona Así que prepárense Que es comenzando A coger agua Que está el río Miren esos amanes Como están al bordo De más de la mitad Imagínense El tamaño De esos amanes Y miren Miren como están El río Senoví Así que los compañeros De la bomba Que se cuiden Que es comenzando A coger agua Que está Los compañeros De la bomba Senoví Toda esa zona De De la rosa Los indios Toda esa zona Es comenzando Que está Miren que brazo Es más compañero Miren que brazo Es más Me encuentran En la casa Al fondo Allá inundada Totalmente Es comenzando A coger Que está el río Comenzando a coger Algo A la gente La bomba Senoví Que se preparen Al síndico Que se preparen Que para allá Va la creciente Y comenzando A coger Es más Enormes Miren 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 Que creciente Es la carretera Comunica Senoví Madrid Senoví Madrid Detrás De mi casa Para que tenga Una idea Palos de luz En el suelo Venga Venga Líos Por favor Esos palos Lutras Vean Todos los palos Acá Tres palos Miren